¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje en un tono mostaza y bueno, espero que les guste, así que vamos a comenzar. Este es un maquillaje que la verdad me quedé enamorada también y voy a estar utilizando primero un jumbo blanco, puede ser de NYX o puede ser también un corrector que sea mucho más claro para que los tonos puedan resaltar. Luego voy a utilizar este color que me encanta que es de la paleta de Too Faced y me gusta porque me gusta para utilizarla como transición en lo que es la cuenca. Puedes utilizarla con una brocha que sea suave y gordita así para que sea más fácil para difuminar. No necesariamente tiene que ser una brocha así como que exclusiva para difuminar, mientras tengas una brocha que sea suave y gordita la puedes utilizar. Lo único que voy a hacer aquí es que en la parte de la esquinita lo voy a levantar un poquito, luego voy a utilizar un poquito de sombra un poquito más oscura para hacer un poco de profundidad en lo que es la cuenca con una brocha un poquito más pequeña, claro. Luego voy a estar utilizando este corrector de Lure, que ya ustedes saben que me gustan mucho estos correctores, correctores y voy a estar tomando en el color late creo que se llama porque es más clarito. Vamos a estar haciendo este paso, para esto yo voy a utilizar mi espejo para que se me haga mucho más fácil y más fácil se hace si es que utilizas una brocha que sea sintética. A partir de esa parte vamos a levantarlo un poquito, para esto ya hemos dejado un poco de huella con lo que es la sombra. Para esto también te recomiendo que tomes poco corrector, nada más que no sea en exceso para que después no se formen pliegues. También el color estrella de este maquillaje se llama Apricot, que es una sombra muy bonita como pueden ver y vamos a utilizarla en el párpado móvil y la voy a estar utilizando como debe de ser a toquecitos porque si no después se nos mancha lo que es el rostro. Luego también voy a estar utilizando esta sombra que es más clarita y la voy a aplicar lo que es en el hueso de la ceja. Puedes utilizarla con otra brocha, pero si puedes sacar provecho con una nada más, mucho mejor. Como ustedes saben que yo soy amante de los brillos, yo quise utilizar brillitos del día de hoy así que yo voy a estar utilizando unos que yo las compré en Ebay y la verdad que me han tocado muy buenos ya se me están acabando incluso. Y lo voy a estar aplicando lo que es en el cat crease, es como un cat crease con brillo. Bueno, esos maquillajes a mí me encantan. Puedes cambiarlo con otro color, puedes ponerle uno plateado, pero sentí que el dorado lo iba a resaltar mucho mejor. Después que seque el brillito, vamos a hacer el delineado. Yo lo voy a hacer un poquito alargado, ustedes saben que yo mis delineados los hago súper grandes, súper dramáticos porque la verdad me gustan mucho. Si a ustedes no les gustan mis delineados así tipo cuernos o tipo espada o lo que sea, no lo hagan, simplemente hagan como ustedes siempre lo hacen porque luego después no se van a sentir como que cómodas. Y bueno, a mí me gustan así los delineados así más dramáticos. También voy a estar utilizando en la línea del agua un lápiz negro. Puedes también utilizar lápiz blanco, perdón, lápiz blanco o corrector o simplemente dejarlo así nada más sin nada. Pero yo en esta ocasión quise hacer los ojos que sean mucho más así potentes y que resaltaran. Y también vamos a poner el lápiz un poco abajo de las pestañas inferiores. Después vamos a aplicar un poco de sombra. Va a ser las mismas sombras que hemos aplicado arriba pero se van a ver un poco más intensas porque ya tenía lápiz que había dejado. Así que eso va a hacer que se vea un poquito más potente la parte de abajo. Luego voy a tomar este color dorado que es un poco más claro de la misma paleta y lo vamos a poner en el lagrimal. Ahora vamos con las pestañas postizas. Voy a estar utilizando el pegamento de OPV y estas pestañas de Melia Lashes que son mis favoritas. Y son unas pestañas bien dramáticas así que estas me encantan mucho así que son mis favoritas. Chicas, ustedes pueden poner la que a ustedes más les guste pero yo en este caso, bueno, batallé un poquito en ponerlas por las uñas. Y bueno, ya después les platicaré sobre mis uñas postizas porque a muchas les ha gustado así que les agradezco mucho. Luego después vamos haciendo el rostro y voy a estar utilizando este rubor de Lure que se llama Peach. Ok, ya ustedes preparan su rostro como, bueno, como cada una lo hace. También vamos a estar repasando máscara de pestañas. Voy a estar utilizando este labial de OPV que me encantó como quedó porque hizo que los labios se vieran súper voluptuosos. Se llama Cluelis. Pero ahí les voy a dejar el nombre porque tal vez lo estoy leyendo mal. Así que ustedes pueden poner el labial que ustedes gusten pero yo quise poner un labial así nude que se viera más bonito. La verdad hizo, este labial hizo que resaltara más los ojos. Por eso que fue que yo puse uno que sea más bajito. Pero ya ustedes saben que siempre depende de cada una en elegir el labial. Yo solamente les doy esta sugerencia pero si ustedes quieren cambiar de labial ya depende de cada una. Y bueno chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Me puse un flequillo postizo para este maquillaje. Y bueno, así es como he acabado lo que es mi rostro. Ustedes ya saben cuál es la rutina de mi rostro. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Es un poco dramático, sí, pero la verdad a mí me encantó mucho. Y creo que disimula lo dramático con el flequillo. No sé, yo lo veo así. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya sabes que no te olvides sin antes irte y dejarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje. Y cualquier otra petición me lo puedes dejar acá abajo en comentario. Y bueno chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!